hola buenas noches porque son las 10 y 20 de la noche pero yo no quería quedarme sin enseñarles los paquetes que me llegaron porque dije no los voy a abrir pero dije no 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 voy a abrir con mis amores aquí a ver que nos repara el destino entonces me esperé hasta ahorita pero dije voy a hacerlo mañana pero dije no 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 quería abrirlos quiero abrirlos quiero ver que me trajeron y algunas cositas por ahí qué es lo que pasa estas hijas mía galina dice la canción me gusta tu novia no sé qué no sale ni a la esquina no habla con la vecina y sabe serlo todito en la casa le digo yo a mi marido que si yo me vuelvo a casar no mentira que si yo fuera hombre me casaría con una mujer igual a mí guau no he llegado a profundizar qué significa esto pero debe tener algún significado en la psicología bueno cambiando de tema cambiando de tema me llegaron unos paquetitos que compré no no fue que me regalaron me llegaron de lo que yo compré en aliexpress no sé qué es ni siquiera sé si vale la pena que se los enseñe porque no me acuerdo qué es ustedes saben demora tanto pero vamos a empezar ya en realidad y abrirlos y abrí uno aquí porque ustedes saben que vienen por muchos paquetes adentro bueno lo abrí y cuando vi que traía un montón de paquetes adentro dije no yo me voy a esperar para abrirlo con ustedes hay que dicha que van a tener aquí vamos a ver que no pique yo lo que esté adentro vamos a ver que es que es que es que es que es que es por cierto ven que a cada rato hago así y hago así chicas pues por ahí mandé a comprar algo que no va a venir ahora porque lo mandé a pedir hace muy poquito pero precisamente para que no se te esté corriendo el brasier bueno yo no sé si a usted le pasa pero ay dios mío a mí me pasa constantemente es una piecita que se coloca atrás y lo junta en realidad es para para ponerse camisetas y cositas que que tengan la espalda un poco pelada pero yo también porque ay dios mío como se me caen bueno yo abrí el primer paquetito negro es negro será negro es negro será pan que lindo es una como se llama esto bandana bandana mira y todo por un segundo bueno lo voy a poner nos habla con la vecina y sabe hacerlo todito en la casa me encanta Bueno La mandé a pedir Para las mascarillas cuando la hago y eso Y normalmente para usarla Y también porque al tapar toda esta parte de la cabeza Puedo usar las colas que tengo Rojas o negras Y no se ve el resto del pelo Y es una manera de usarla ¿Qué tal? Entonces Primero Segundo Oye, vienen una cantidad de paquetes Que yo tenía que abrirlo con ustedes Y me lo digo Ay, ¿pero qué pasa eso que compraste? Ay, yo no tengo que pedir el dinero Así que No me está responsabilizando No habla, ya a lo mejor ni qué puedo hacer esto Ah Ya me acordé Estoy contenta Porque son cositas que ocupa Mira, esto son etiquetas Son etiquetas Para colocarle A las cremas A los frascos Miren Lo que estoy viendo es que son muy lisas Muy Muy, muy lisas O sea que para escribir No sé, será con tinta No sé, trae muchas Trae muchas Creo que trae como cien Para etiquetar Pues no es para bonitos Es para etiquetar Uy, sigo viendo que hay unos paquetes para allá Que no sé cómo llegaron allá Allá atrás Bueno Voy con el otro paquetito Porque como son muchos Para que no se haga muy largo Oh, qué será, qué será Esto aparece en el labial Mis ojos ¿Dónde están mis ojos? Mis ojitos Mis ojitos Para ver qué es Sí, yo no podía esperar a la mañana A color for water A Ah, para las cejas A brown A para las cejas Un lapicito para cejas Así venía esta cajita No sé si les mostré Me devolví a hacer este clic Porque le dije que era para las cejas El lapicito Pero es un lapicito especial Hace pelitos Hace pelitos Pues cuando lo compré Tenía el pelo más oscuro Pero no importa O lo uso O lo mando a traer más claro Ven Es Bueno, les voy a enseñar A ver cómo pinta No veo yo lo que estoy haciendo No es un sencillo lapicito Es un lapicito especial Y ya estoy previendo Que cuando se le acabe la tinta Voy a usarlo con gel Pero otra cosa Miren qué maravilloso Es una rayita No? Fabuloso Ya era todo Lo que les quería decir Porque no es un lapicito cualquiera Hace tiempo lo quería Entonces Laviales, labiales, 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 labiales Tengo ganas de ponerme uno para probarlo Son como muy neutrales Si pueden ver Este es un poquito más encendido Pero estos dos son más tranquilos Voy a ver si me pongo A ver El más encendido No voy a ponerme Uno neutralín Neutralín Que con esto de la pandemia Chicas Ya no nos ponemos ni labiales ¿Verdad? Y si nos los ponemos Tienen que ser que no manchen Y si Y si Y si nos ponemos que no manchen Igual no se van a ver Debajo el tapabocas Bueno Ya aquí La gente no está usando el tapabocas Creo que ya no hay esa restricción Pero Ay yo quedé tan traumada con eso Que todavía me lo pongo Que bello No cuca No vas a salir Primero No son mates Que ya sabemos que Para nuestra boquita Madura Los mates No son la mejor opción Yo creo que Vean que lindo Yo creo que Son un brillo Voy a leer mejor Porque Borderlight Cream Per color Dice Ultra Mate Cosmetics Nada que ver Bueno A menos que este sea mate Pero este no es mate Mira Dice Ultra Mate También Que raro Ultra Mate Nada que ver Ultra Ultra Gloss Wow Miren si hasta me pega con la blusa Que maravilla Muy 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 lindos Muy bonitos Muy bonitos Muy bonitos Como es que dicen por ahí Compritas acumuladas No Compritas compulsivas No son acumuladas Son compulsivas Entonces Este ya está vacío A ver Esta que trae Otro paquetito Otro paquetito Todavía vacío Oh my god Ahora aquí hay más Miren Uno Dos Tres Cuatro Vamos a ver Que es algo largo No habla Con la vecina Pero se la pasa Gastando La 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 Ay mi Que nos queda A ver A ver Que es eso A la rata Es algo que he pedido Hace tres meses Porque a veces Las cosas demoran Y se pierden De hecho Perdí unos aretes Que es de las pocas cosas Que están extraviadas Bellísimas Y están perdidas Miren yo Ni el micrófono puse Déjame poner el micrófono Pero van a oír a mi hijo El tele Todo ahí Porque Ya Ya les digo Es hora de Aquí en la casa Viernes en la noche Todos en la casa Viendo tele Haciendo bulla Y Yo no soy la excepción Estoy haciendo mi bulla por acá Ven Estos son Esos stickers Que yo les digo que pido Vienen con unos regalitos Vienen con Un corazoncito Que es un sticker También Vean que bonito Esto se pega A las camisetas Así Con calor Con una plancha Y el otro paquetito Son cositas No son grandes cosas Son cositas Que yo me Veo por ahí Las veo bonitas O Como tipo Bazar ¿Verdad? Cositas Que voy agarrando Ahí Me voy viendo Que me gustan Ah bueno Ay Voy a perfume Ay soy yo Se me ha olvidado Que me eché un agüita El agüita El tónico de rosa En la cara Ahora Es lo único Que traigo En mi carita El tónico De rosa Todavía no me preparo Para dormir Para echarme Mis aceites Todavía no Solo el agüita de rosa Este es Este es para Ah Este es un gorrito De microfibra Este gorrito es Para Cuando uno sale De la ducha De lavarse la cabeza Ponérselo Lo veo chiquitón Para mi cabeza No me lo voy a poner Ahora Porque A ver Vamos a tratar O sea Uno sale de la ducha Y se pone su gorrito Para no ¿Cómo se llama? Para no Que el pelo No se No se No se ponga Electrizado Y no maltratarlo Secándolo Así Pues Estoy en plan Cuidar el pelo Porque si no Quiere ser Rubia O polinegra O morena O lo que sea Hay que cuidarse El pelito Para que esté bonito Pero la rubia Más todavía Porque mucho químico Se echa uno En la cabeza De estos Bueno De estos No sabes cuántos Compré Pero A ver Compré dos Es que Esta vez Creo que me llegaron Rápido Las cosas O el tiempo Se me ha ido volando Porque estaba Grabando tantos Vídeos Ustedes pasen A ver mis Vídeos Que tengo Tengo para ser Exacto Como 215 Vídeos Y todos No caducan Son cosas Para la vida Que ustedes No pueden ocupar Pasen revisando Vídeos Que tengo Doscientos y pico Para que no se pierda Toda esta información Vean que lindo Oh my god Están un poquito Chiquiticos Bastante Chiquiticos Están hechos Con las cabezas Chinas Voy a ver Si es que yo Me lo estoy poniendo mal Espérense Espérense Parezco Cocinera Ya se baña Salió de la ducha Se empezó Su gorrito Hasta que el pelo Se me dio Se le seque Para ver Que sigue después Entonces Dos bonitos Gorritos De microfibra Para el pelo Ve que son cositas No, no son grandes cosas No, ahí no se puede pedir Grandes cosas Yo creo Porque una vez pedí Un caballete de pintura Y una ¿Qué fue? Otra cosa costosa Y pueden creer Que se perdió Que se perdió El dinero No se perdió Porque el banco Me lo dio Pero no me No me lo mandaron Y me cobraron Y el banco Fue que pudo interceder Por mí Porque no había Donde llamar Este sin duda Es otro gorrito Ustedes dirán Se volvió De por loca La mujer Con un gorrito Es que Este gorro Que parece De abuelita ¿Ven qué bonito? Como el de la abuela De la caparucita roja Pero esto Hace que el pelo No se electrice En la noche Que no haga frizz Puede ser así O lo puede voltear Y que sea así Rosado Bueno Esto es lila No es rosado Cuca Voy a sacar Esa gata Porque me tiene loca Cuca Te digo que no Quiere salir A toda costa Y no No ¿Por qué no? Yo la cuido Este gorrito Es para meter Todo tu pelo Y dormir con él Tu pelo suelto Normal ¿Ves? Y no Y amanece Sin frizz Yo creo que yo Amanecería Sin gorro Pero bueno Que no se diga Lo intente Está un poquito Ridículo Pero en la de menos A mi esposa Le gusta Voy a ponerlo Al revés A ver que tal Están lindos Los colores Entonces Como les decía Este es para que El pelo No Para que amanezca Sin frizz Por ejemplo Yo ahora Si yo me quiero Hacer unos rolos Me los hago Y Y me pongo esto Y les voy a contar algo Porque yo pienso Y pienso Y pienso Y pienso Que voy a sacar Esa bendita gata Ay Dios mio Tenía loca esa gata Tuvo que dejarla salir Y yo siento Que me habla Ah bueno Ese gorrito Yo me mandé a comprar Unos rolos Que los había botado Porque ya no me los ponía Los mandé a comprar De nuevo Porque con este nuevo Blanco Que tengo para mi pelo Estoy hablando mucho Verdad Se va a hacer muy largo El video Bueno A ver si puedo Bueno Compré unos rolos de esponja Ya se los voy a enseñar ¿Te los traigo? Si Ya se los traigo Miren No venía aquí Esto lo compré Para echarlos Quien se trata De dormir con rolos Sabe que esto es Misión imposible Pero yo mandé a comprar De estos Que ya ven que no son muy buenos Se zafan Ya yo los he tenido antes Son muy buenos Porque no huelen Pero terminan zafándose A veces Ven Así son Y esto Son una esponjita Muy suave Que tú puedes dormir Con ella Entonces resuelto El problema Me voy a comprar Como 30 A toda mi cabeza Para que no me falten Me sobren Y creo que los voy a Estrenar hoy Con el gorrito El gorrito Me permite Que no Que no haga frizz El pelo Con el pelo suelto Puedes dormir Con una cola Con lo que tú quieras Y los rolitos Cuando me los pongo También puedo poner El gorrito Para que no se zafen En la noche Porque así se zafan mucho Porque estos son muy Ligeritos Si les voy a enseñar Les voy a enseñar Completos También me voy a comprar Estos Venían empacados Así Son como los Ya me los puse El otro día En un video Salí con el pelo Rizado Así Ellos son así Como Cuando hacen La permanente Creo Ven Entonces te enrolla El pelo Y después llega aquí En Cuba Le hacen estos huesitos Y quedan Curiosamente De cuentas Quedan muy Quedan muy 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 bien Fijos Y yo estuve Acostada Con ellos Y yo no sé Si es por lo delgadito Que son Porque yo he tenido Otros más gruesos Pero No se sentía Molestia en la cabeza Como que ellos Se acopladan ahí Y no sentía Uno molestias Así que Eso me gustó Vamos a ver Seguimos aquí Vamos a ver Que me trajo Que me reparó El destino Aquí Ay mis amores Un poquito largo Vamos Vamos a ver Mmm Pero yo Lo que compro Son cositas De bellas Estos son Unos pincelitos Supuestamente Desechables Pero que puedes rehusar Decía El Anuncio Es que no se lo botan Porque son miles Miren Vienen con Ya veo Que eso Está mal Ahí Vienen con Una tapita Que eso Uno lo usa Y lo bota Me parecen Interesantes Ustedes saben Que soy artista Que soy pintora Verdad Me parecen Hasta interesantes Para pintar Lienzos Porque Tienen unas fibras Sintéticas Parecidas A la que yo uso En los pinceles Bastante parecida Para hacer detalles Muy chiquititos Pero es Para Delinear Mis amores Para delinear Se supone Que son Desechables Pero Que los puedes Reciclar O de estos Que son una pila 50 o 100 No sé Pues aquí Los voy a tener Para Para darles Su uso Merecido Pero son Pequeñas cositas Pequeñas cositas Ay Tengo un calor Y esto que está Lo hay repuesto Mucho trabajo Con esto Tremendo ejercicio Físico Vamos a ver Que viene aquí Oh my goodness Bueno Son varios Paquetes más Son Un Dos Tres Tres Vamos a ver Que viene aquí Dejando duro Que no sé Que podría hacer No me acuerdo Todo esto Viene de China Los chinos Están siendo ricos No mentiras Venden baraticen Venden baraticen No 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 que alegría que emoción oh my god miren oh my god miren le mandé a traer a mi Lucy esto voy a atrapar el número voy a atrapar mi número porque viene mi número de teléfono el nombre de mi perrita con el número de teléfono para ponérselo en el cuello yo se lo mandé a grabar y este también miren el último número nomás para que vean que no les miento miren Lucy es el nombre de mi perrita entonces uno le pone el collar con el número y si la perrita llegara a perderse Dios no lo permita tiene su collar con el número de teléfono para que las personas me llamen y me lo devuelvan que emoción los veo grandes pero se podrán ajustar porque en realidad uff mi perra es chiquitica si no yo soy costurera lo arreglo no sé se ven que lindo con el número de teléfono y este también que bonito ven esas son las cositas que yo pido también le había mandado pedir unas ropitas a ella quiero que sepa que salen a uno y pico a dos pesos para que si quieren pedirle a sus animalitos a sus mascotas a esas vagabonderías hasta ahora lo mejor que vino fue el collar de Lucy ese si me costó caro creo que me costó como 10 dólares ropita de Lucy miren que linda miren que bonita miren que bonito con la plaquita con su nombre bueno ya la manché que tonta soy ¿quiere ir con papá Roberto? y los collarcitos vean los roditos no es muy grande no 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 está grande aquí llega el hueco muy rígido aquí está vamos a ver qué más qué más qué más qué más ya lo estoy aburriendo ya está el último paquete yo no sé si yo he pasado mucho tiempo trabajando o el tiempo pasa rápido o qué pero yo siento que pedí esto el otro día y llegué en un rato llegué en un rato yo le pongo ropa y estoy a estar feliz y estoy a confundir son eso es lo que yo he mostrado gorritos desechables para en lugar de ponerse bolsa unos en la cabeza ponerse un gorrito desechable cuando va a hacerse una mascarilla en el pelo ayer ya vean esta función un poco bueno pues esto vamos a ver cómo funciona los veo chiquitos como les digo los veo chiquitos porque cuando yo los halo como que se rompe más bien esto como que no está muy bien voy a ver otro a ver si este fue el que vino dañado o qué pero está un poco raro este es para cuando hagamos las mascarillas o no solo para cuando lo hagamos para cuando yo tal vez la abrí mal vamos a ver si la abrí mal vamos a ver si me está bien aquí la cabeza porque es que yo la rompí si yo la rompí en realidad esto lo rompí ella es así eso es para las mascarillas para el pelo cuando tienes que darte calor ah por cierto que tengo que enseñarles que compré una en otro momento se los enseñó un gorro de estos para dar calor con las mascarillas porque todo es con un propósito y como ahora me di de tantas decoloraciones tengo que darme mucho tratamiento bueno ya los paquetes se acabaron este video salió de tirada corrido pero así corriendo corriendo les voy a enseñar esto como llegó el otro día miren que hermoso está bonito no hablan ni la vecina me gusta hacerlo todo en la casa y como dice la otra cantante esa no soy yo entonces chicas bueno hay otra cosa que no me llegó de ningún lado pero que la compré y se las voy a enseñar fui a comprar una carne hoy en el supermercado y me encontré unas cositas unos baratijos unos baratijos 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 que todavía no me los pruebo pero están bien delicaditos déjame ver en el esperito son estas perencitas para el pelo vamos a sacarlas de la bolsita porque son para usarlas no para guardarlas para costar unos 50 cada una ven que bonita como brilla y me gustaron mucho ven que bonita no habla con la vecina y quiere hacerlo todo en la casa se gasta todo el dinero se gasta toda la plata en bobería y no queda nada yo no la puedo ver con ustedes como la ven ustedes ay deben ser lindas muy bonitas pero compré o sea otro juego igual a ese porque me gustaron mucho y compré estas donde quiera que lo hubiera visto lo hubiera comprado porque me gustaron mucho pero a veces las cosas en la vida real uno las ve y son más feas o en este caso son bien bonitas y me gustaron vean que bonito que bonito para un pelo de princesa machucado que hay que cuidar mucho mira son unos ganchitos que ojalá duren porque ustedes saben que estas cosas no sé los veo bien bonitos déjenme soltarme el pelo a ver el pelo este a ver a ver como se ve con las prensitas y este este es mi último como les digo este lo compré en el supermercado ahorita están lindos ay y y y voy a rematar el video enseñándoles ay que parezco algo que hice yo con mis propias manitas espero les guste porque lo voy a usar en el canal me encantó como quedó ¿qué les parece? a mi me encantó para hacerles más cariño yo hago muchas manualidades yo tengo un canal de manualidades por si quieren ir por ahí se llama Deco Fantasía Sterlos tiene más seguidores que este avanza solo y hace 6 meses no le he puesto nada tengo cosas ahí divinas y no lo voy a cerrar el canal porque a mi me gusta hacer manualidades más bien miren tenía que haber hecho esta haber grabado un video vean que lindo ay no sé me encanta lo que dicen ustedes lo voy a usar para los videos para mascarillas y cosas ya no lo compré pero lo hice yo vale más porque lo hice yo entonces vamos a ver esto vamos a ver esto como se pondría esto ustedes no vean el reloj de pelo mía oh my god mi pelo mi pelo a ver como sería no sé ya tengo que pintar mi pelo esa es la la jodedera de tener el pelo rubio pero bueno como dijera alguien que conoce quien como es que dice el dicho quien se quiera morir que lo entierren parado ese es el caso mía bueno miren ahí yo no sé no puedo verme está muy muy bonita y este no se ve si lo pongo ahí tengo que tengo que decir así mira un ratón un ratón para que me vean un ratón para que me vean la cabeza entonces mis amores bueno yo no sé vamos a ponerme prensita esta por todos lados para que se vean para que se vean para que salgan en el video ay no si están muy bonitas para un penadito bien bonito fíjense que hay veces que uno tiene cosas que no las usa que las tiene y no las usa les voy a enseñar algo había comprado estas gafas hace tiempo y no me las ponía porque yo estoy segata yo no veo nada sin anteojos y yo decía si yo me pongo estas gafas si yo me pongo estas gafas yo no veo nada y no me las había puesto y hoy estaba buscando unas muy lindas que compré que tan lindas están que las tengo escondidas no son de la metí protegiéndolas porque son muy frágiles rosadas como de este color entonces dije me voy a poner estas que las compré hace tiempo a un amigo mío en la pulga miren que lindas por un dólar se las compré creo para sorpresa mía estas gafas tan negras para mí que son polarizadas que le llaman porque se ve clarito clarito con ellas y quedé fascinada me puse a investigar sobre las polarizadas porque yo pensaba que ya no podía usar gafas porque yo no veo nada entonces son muy negras pues no veo nada y no voy a andarse gata por ahí pero con estas gafas mis amores oh my god estoy feliz se ve nítido yo hasta me asusté y me toqué el vídeo a ver si era que estaba roto dije eso era posible que se le haya caído el vídeo de lo nítido que se veía entonces como detalle curioso les digo mis amores que si tenés problema en la vista y te gustan las gafas y no querés una gafa que te deje ciega o sea una vista de lejos yo veo bien de lejos de cerca hasta lo veo bien entonces usa gafas polarizadas no necesariamente tienen que ser como que se refleje el espejo un poquito que sean polarizadas pues yo creo que estas son polarizadas o yo no sé que tienen porque se ve clarísimo se ve magnífico y me encantan porque a mí me gusta que no sepan lo que estoy mirando porque ustedes saben que hay muchas cosas buenas por ahí no mentiras es broma mis amores bueno yo no sé si me han oído porque casi estaba hablando en secreto yo me despido ya me voy a poner las gafas para despedirme mis gafas con mis cositas brillantes mis amores y nada voy a seguir compartiendo aquí con ustedes y cualquier preguntita todo esto lo compré en aliexpress estas cosas las compré en un supermercado por mi casa de comida y las gafas ya les dije que en una un marcado de pulga pero son dicen que son marca ahí había visto nueva york no sé qué valen como 20 dólares a mí no me costaron eso new york sunglass y pero ahí me puse a investigar ay que es que miren no me las quería quitar yo fui al supermercado casi en la noche y me gustaron tanto que ustedes pueden creer que me fui adentro oscura con las gafas ay no me encantan bueno mis amores me despido hasta el próximo video se les quiere se les espera de vuelta tenemos una cita aquí en beauty and makeup conmigo miren su collar con la plaquita con su nombre con su nombre por un coco llamándele quiere ir con papá roberto o para qué quiere ir con papá roberto que está en el cuarto para que te vea esa ropa hermosa dicen que los perros se parecen a sus amo yo creo que no habla con la vecina y está sorprendida media asustada porque cuando yo le pongo ropa y collar es porque va a salir está confundida solo quería mostrarle 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 Gracias.